¡Gracias! Ya verás la ha actualizado. Aquí la foto. Está la masca. El sangre, ¿no? El sangre, ¿no? ¿Ok? La masca, solo para montar, tiene sangre. ¿Está bien? Ok. ¡Gracias! 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 Ha ganado tres etapas en el Euro Italia, vencedora también de la OLO. Contar con esta participación, pues yo creo que para un analizador es un auténtico sueño. Es una pena del mundo, disfrutando de la carrera. Bueno, comenzamos con India Graniel, que tiene 20 años, con lo de la carrera de Pi Ageral, también destacando en el Campeonato de Francia. ¡Miralla de bronce! De hecho, en el Campeonato de Francia, categoría 1. ¡Miralla de pola ... que entré a los jóvenes, que vengan a los jóvenes, que vengan a los jóvenes que vengan, que vengan por el mundo de todo el mundo a todo Cuba. Bueno, muchísima suerte. ... La campeona de Nueva Zelanda, Mikaela Arvin, también neozelandesa, 21 años, medalla de plata. ¡Gracias! En este punto de salida de las Clásicas Navarra, en esta ocasión lo que es esta emacume, Náfarogo Clásico. ¡Venga, gracias! ¡Muchísimas gracias por acompañarnos en lo que va a ser la salida de hoy! Lista Noruega, ganadora de la Vuelta a Burgos el año pasado, además de ser décima extraño en la Semana Valenciana. Brody Chapman, Ristor Cuey en Australia, ganadora en Estados Unidos en el Tour de Gila. Eugénie Duval, francesa, además de ser quinta en el Tour de Breda. ¡Gracias! 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 Nano. ¡Fan de curiosidad con su相de! ¡Gracias! 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 ¿A quién tengo que llevarlo? No, ahí está. Al fondo ya, ya... que se ven esos mieles a Guillermo yo creo que winner está aquí en los instantes que va a ser la salida neutralizada de la carrera en los instantes vamos a reconectar con los días para volver a dar con la treña porque todas las salidas ya neutralizadas va a estar en la salida lanzada en la zona de la Sincere Terren y hay un culpado a no, el rey, el culpado y el culpado con el ascenso actual de adelante que es como se lo puede en la carrera donde viene de octubre esto será la segunda etapa la vuelta que disfrutaremos bueno, con Miguel Rapa es a punto de cabeza insistimos en lo que va a ser la competición de Gabriel Navarra impulsores, junto con la organización de lo que es esta prueba civista esta prueba deportiva vamos a ser un amigo de Sincere que demuestra lo que es la carrera que demuestra también lo que es la competición gracias a que lleva yo una representación también de la oral punta del Cájara Oral también la presencia de Miguel Barros con la familia de Chani también con Miguel Chani que os acompaña en la línea de salida la representación de Pinarero porque bajo el arco Pinarero el pelotón internacional va a comenzar a robar con australianas, holandesas, con kilistas francesas con británicas, con turistas españolas y como no, con la campera del mundo bueno, vehículos hacia adelante y a poquito a poco para que pase la salida y en unos instantes nos dan el ok a la competición bueno, coordinando como veis la salida para justamente terminar esta recta giro a la izquierda y comenzaremos a rodar adelante, comienza la carrera el amigo Miguel Sabata director de organización que vaya bien chicas nos vemos en la línea de meta mucho, mucho, mucho ánimo para todas las participantes y a continuación con los bienes que estén estudiando